Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24 Muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Encuentro 24. Hoy jueves 23 de diciembre damos como siempre la bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto nuestro agradecimiento a las comunidades, a cada uno de esos líderes y organizaciones comunitarias que hacen posible que Encuentro 24 sea ese megáfono, ese portavoz o tarima para compartir no solo las denuncias de cada comunidad, sino también estas noticias en positivo. Los logros que la organización comunitaria permite compartir como noticias positivas también en este espacio. Como siempre recordamos nuestro canal de comunicación a través del 0412-318-5161. 0412-318-5161. Damos inicio a nuestro programa el día de hoy con un material que nos trae nuestro corresponsal Jim Albornoz, pues la UCB a través del movimiento académico comienza la conmemoración de sus 300 años con una gran misa por la causa del doctor José Gregorio Hernández, quien además de médico fue profesor en esta importante casa de estudios. Adelante Jim. Gracias a Encuentro 24 hacemos presencia en el inicio de actividades del aniversario de la Universidad Central de Venezuela. Son 300 años que cumple esta casa de estudios y inicia su actividad con una misa conmemorativa por la causa del profesor de la UCB, además de médico, doctor José Gregorio Hernández. Escuchemos lo que nos dicen a respeto. Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí un grupo de profesores, amigos, allegados a la Universidad Central de Venezuela, feligreses todos de la parroquia de la Universidad Central, celebrando a nuestro querido Beato José Gregorio Hernández, quien fue usebista aquí en la parroquia de la Candelaria y haciéndole un merecido homenaje por cuanto consideramos que ha sido el usebista más notable, más importante que ha producido nuestra universidad, por cuanto le ha hecho un gran bien a la sociedad venezolana con su intercesión delante del Padre. Y en este año bendito 2021, él fue glorificado y elevado a los altares por la Santa Sede. Consideramos que debía recibir un merecido homenaje en el día de hoy, en vísperas del 300 aniversario de nuestra amada Universidad Central de Venezuela. Mañana nos vamos a reunir en la iglesia de la Chiquinquirá de Caracas, en la Florida, a partir de las 11 y media de la mañana, también con misa, para honrar esos 300 años de nuestra amada Universidad Central de Venezuela, que han sido años de bendición y de servicio. Y cada generación, sin ninguna duda, ha tenido mucho que darle a la sociedad venezolana, porque así como hemos recibido de la universidad nuestra formación, nuestra alma, la hemos recibido de la universidad, cada profesor, cada alumno, cada estudiante, cada amigo de la UCB, a lo largo de estos 300 años... De este modo, Encuentro 24 se hace presente en la actividad conmemorativa a los 300 aniversarios de la casa que vence la sombra, la Universidad Central de Venezuela, atendiendo el llamado del movimiento académico UCB por la vida. Y luego de escuchar toda esta gran actividad que vienen realizando, y que además concluyen con otros importantes eventos, devolvemos el pase a los estudios de Encuentro 24. Reportó para ustedes Jim Albornoz. Muchísimas gracias Jim, por compartir con nosotros esta hermosa iniciativa de este grupo de profesores de la UCB. Son muchísimos los homenajes, la celebración que hay alrededor de este importante aniversario, a pesar de la terrible situación que atraviesa esta importante casa de estudios. Continuamos nuestro intercambio, y en esta oportunidad vamos a darle el pase a nuestra corresponsal Luisiana Caicedo, quien desde la parroquia El Paraíso comparte con nosotros una hermosa iniciativa, pues ellos han organizado un bazar ante la crisis económica. Los venezolanos se reinventan y buscan formas de hacer dinero, subsistir. Las cámaras de Encuentro 24 estuvieron en el bazar navideño de la Iglesia La Coromuto, realizado el fin de semana pasado, y conversamos con algunos de los expositores, quienes nos hablaron acerca de estos emprendimientos. Este bazar navideño estará abierto nuevamente hoy y mañana, hoy 23 de diciembre, mañana 24 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Adelante Luisiana. Estudios por el pase. Como ya es costumbre, los venezolanos realizan alguna actividad extra durante las fechas decembrinas para ganar más dinero. Sin embargo, debido a la crisis económica, muchos han iniciado algún emprendimiento que se ha convertido en su fuente de ingresos durante todo el año. Y hoy les mostramos algunos de estos emprendimientos que conseguimos en la Feria Navideña de la Iglesia La Coromuto en El Paraíso. Hola, mi nombre es Cristina Fuentes y soy la organizadora del bazar navideño El Paraíso en el santuario Nuestra Señora La Coromuto en El Paraíso. También tenemos otra edición el 22, 23 y 24. Son bienvenidos, muchas gracias. Nosotras somos de Marina Artesanía. Somos unas hermanas que tenemos este marco desde hace casi dos años. Trabajamos varias manualidades en crochet, papelería creativa. Tenemos unos cuadros en wheeling también. Trabajamos en wheeling. Y como pueden ver aquí, tenemos para esta fecha varias de las cosas que nosotras solemos hacer durante todo el año. Nos pueden conseguir en las redes como Marina Artesanía. Mi nombre es Gilda Andrade. Mi emprendimiento se llama Los quesillos de EV. Esto es honor a, bueno, esta es la receta de mi mamá. Y bueno, esto es que estoy iniciando. Mi primera vez en exposición. Y bueno, quiero que vengan a probar los ricos y cremosos quesillos de EV. Bueno, hechos por mí, si te comes uno, vas a querer más. Tres tipos de chicha. Aquí tiene la pequeña, que viene con dos ingredientes y un sirop, donde podrán desbordar el vaso lleno de sabor. Por otro lado, tenemos la chicha mediana con tres ingredientes y un sirop. Me podrá disfrutarla con usted o como un acompañante sin quedar insatisfecho. Por otro lado, si todavía quedas con ganas, vas a tener la chicha grande con cuatro ingredientes y dos siropes. Por si querías compartir o comértela tú solo, puedas quedar completamente satisfecho. Estamos a la orden. El emprendimiento que nosotros estamos haciendo ahorita son los de las hallacas y los Google. Esto obviamente lo estamos haciendo por la fecha de sembrina. Y bueno, tenemos unas opciones específicamente por lo menos para las personas que no tengan tiempo para hacer las hallacas. O no tengan honor a ser para nacer. Entonces nosotros tenemos la opción de hacersela. Por encargo, de hecho, son de carne, cochino y pollo. Y la tenemos también con promociones de ensalada, pan de jamón, con pollo. En estos momentos no la tenemos así, pero si alguien las pide o las quiere de esa forma, para algún compartir o algo, también se las podemos hacer. ¿Dónde te pueden ubicar? Ah, bueno, me pueden ubicar por mi teléfono que es 042-971-5870. Yo vivo aquí en el paraíso de la Plaza Maradiaga. Bueno, yo vivo aquí en el paraíso de la Plaza Maradiaga. Y aquí en el paraíso de la Plaza Maradiaga. Y aquí en el paraíso, nos invitan a degustar las galletinas polvorosas, galletinas polvorosas, elaboradas por nuestra receta tradicional que viene de muchos años en la familia. También nos invitamos a que nos visiten porque tenemos ropa tradicional Para también las abuelitas de la casa, para nosotros las mujeres adultos contemporáneas El emprendimiento familiar que nosotros tenemos se llama Miss Gavisque Nos encargamos más que todo de tortas decoradas personalizadas para todo tipo de ocasión Aquí estoy en este puesto de Navidad, aquí en la iglesia de la Cromoto Vendiendo costas navideñas como tortas negras, ricas tortas negras a 3 dólares Y galletas craqueladas navideñas, entre otros Fue a precios muy económicos, nos caracterizamos por eso, por precios accesibles Ustedes se comunican al 0414 918 4138 al WhatsApp Muchas gracias y que tengan un feliz día para todos Mi nombre es Daniel Ojo, estoy agradecido, acá está en la feria navideña Can y Paraíso Ofreciéndole una gran variedad de juguetes para todos los niños A precios accesibles para que puedan disfrutarlos de estas navidades Puedan obtener su regalo de navidad que tanto anhelan Estamos aquí a la orden ofreciendo gran variedad También tenemos variedad de panes de jamones totalmente caseros Son hechos por la familia para el disfrute de toda la comunidad Son panes exquisitos, muy divinos Están rellenos de jamón ahumado, aún no tienen queso crema Ya hay gran variedad de pan de jamón Los invito a que vengan a la feria y disfruten de todos los productos que tenemos acá Buenos días, por acá hay el Carlos Contreras Este nada, aquí en la feria tenemos disponibles juguetes sencillos para niñas y niños Pulseros antes 3, tableros antes 3, muñecos de Marvel También tenemos carritos sencillos para niños Tenemos reloj para niños y niñas Y aquí también tenemos lo que nos va para dar Buenos días, estamos aquí en la feria navideña del paraíso De la iglesia de la Coromoto Ofreciéndoles nuestros productos elaborados en casa, a mano Donde tenemos galletas poligrosas saborizadas de café, de canela, de chocolate, naturales, de maní Acompañadas con un excelente pan de jamón Aquí estamos esperándonos para que venga y haya una edad diferente Permítanos que tú y yo podamos hacer juntos en la navidad ¿Ok? Gracias Muchísimas gracias Luisiana Y es así, resiliencia es una de las palabras pues que identifican a los venezolanos Y este es el caso de los vecinos del paraíso Quienes gentilmente pues comparten con nosotros esta linda iniciativa Pues por supuesto en torno a la navidad Pero también en apoyo a todos los emprendedores A cada uno de estos emprendimientos Desde la parroquia del paraíso Repetimos pues que este bazar estará abierto nuevamente hoy hasta las 6 de la tarde Y mañana 24 desde las 9 también hasta las 6 de la tarde Muchísimas gracias y ahora continuamos con Y el Ixadonís también en esta onda navideña y las iniciativas comunitarias pues que han permitido un poco retomar este espíritu navideño Brindar un poco de esparcimiento e encuentro en cada una de las comunidades y es el caso de esta actividad de cierre navideño de niños, niñas y adolescentes Que conforman los diferentes comedores de alimento a la solidaridad en la parroquia antímano Acompañados por la banda Centuriones de Antímano de la Escuela Técnica Industrial Fe y Alegría del San José Obrero Adelante Yelixi Encuentro 24 por El Pase El pasado jueves 16 de diciembre se llevó a cabo una actividad en la parroquia antímano Donde se dieron cita niños, niñas y adolescentes para realizar su cierre navideño Escuchemos el siguiente testimonio Buenos días, mi nombre es José Pulido Soy parte del equipo de líderes de Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad en la parroquia antímano El pasado jueves realizamos una actividad de cierre navideño Donde allí participaron los 14 comedores que están a lo largo y ancho de nuestra parroquia Donde también participaron grandes aliados en todos los procesos de cada una de las actividades que realizamos Como recuperación de espacios, talleres y formación de comedores Allí pues también hubo la participación de aproximadamente unas 400 niños Representantes de los 14 comedores junto con las madres líderes de cada uno de ellos También nos acompañó la banda marcial del Colegio José Obrero De nuestra parroquia antímano Y al finalizar tuvimos la presentación de un círculo urbano Donde se adelantaron los niños Y tuvimos un gran cierre luego con un almuerzo navideño Donde agasajamos a estas madres líderes que les comenté De verdad que todos muy agradecidos Esperando que estas bendiciones sigan llegando Que sin los aliados, sin esta mano amiga de Encuentro 24 Podamos hacer grandes alianzas Para así poder seguir construyendo Todo lo que queremos Que es esa bondad social, esa solidaridad En cada uno de los rincones de Venezuela Devolvemos el pase a los estudios de Encuentro 24 Reportó para ustedes Yelixa Doniz Muchísimas gracias Yelixa Realmente interesante, hermosa esta actividad Pues de motivación, de agradecimiento A tantos niños, madres, colaboradores De esta importante iniciativa De los comedores de Alimenta a la Solidaridad En la parroquia Antímano Queremos resaltar que en esta oportunidad Nuestra corresponsal Yelixa Doniz Pues recibió un reconocimiento Desde la organización Caracas Mi Convive A través de Yelixa Doniz Pues también a nuestro equipo de Encuentro 24 Nuestro agradecimiento A este equipo de Caracas Mi Convive Y reiterando por supuesto Nuestro compromiso con las comunidades Nuestro compromiso con cada una de esas iniciativas De organización que nacen en el seno De estos barrios caraqueños De esta manera pues concluye nuestro programa El día de hoy Deseándoles a todos por supuesto Una feliz Navidad Prudencia, prudencia Ante toda esta situación sanitaria Que se está presentando en el país A cuidarnos A cuidarnos mucho A cuidar a nuestra familia Nos despedimos Y que tengan pues Una feliz Navidad Les desea todo el equipo De Encuentro 24 Hablo para ustedes En la mañana de hoy Evelyn Martínez Encuentro 24 Encuentro 24 ¡Suscríbete al canal!